¡Hola a todos mis jóvenes, umbríos y umbrías! Yo soy Umbra y sean bienvenidos a lo que sería el último episodio de Where Winter Crows Go! Hoy vamos a sacar chicos el último final que nos falta, que según yo es el final bueno. Y bueno, para esto yo lo que tuve que hacer fue buscar una guía para poder ver qué opciones tenía yo que tomar para poder sacar este final. Ya tengo la guía justo aquí para ver qué elecciones tengo que tomar, no voy a cortar nada de este video. Vamos a avanzar en los días así de rapidín, vamos a saltar todo y vamos a ver si algo cambia en el día 7. Porque en el final pasado, que fue el final Yandere, el día 7 cambió por completo. Así que voy a detenerme la historia en el día 7 y vamos a ver qué es lo que sucede. Así que bueno, vamos a cargar y a ver, desde... a ver, desde atrás no hay nada, no. Hay que hacerlo desde aquí, desde que nos despertamos, encontramos a Crow en la cocina y pues pasa todo. Así que voy a ponerle aquí y según aquí la guía que estoy viendo, la elección que tenemos que tomar porque dependiendo de las opciones que tomes te dan puntos para que saques un final u otro. Aquí lo que tenemos que hacer es actuar dulces y tímidos. Porque el primer final que sacamos, que fue este... que fue el final retorcido, fue que estábamos actuando ansiosos y coquetos. Y el final Yandere, estábamos actuando hostiles y sospechosos. Así que tenemos que actuar ahorita dulces y tímidos. Y lo que tenemos que seleccionar primero aquí es la opción de estoy bien. O sea, de que básicamente estamos bien, ni bien ni mal, estoy bien. Estoy bien, ok. No voy a leer esto porque esto ya lo hemos leído, así que voy a ir adelantándole para ver... Porque adelantamos todo esto, ok. ELECCIÓN 2, a ver... Ah, ansiosos y coqueto, no, sería la segunda. ¿Estás seguro de que no te importa? Es esta. O sea, de que pues no nos importa que nos haga... O sea, que le preguntamos que si no le importa que nos quedemos a comer, así que... No te preocupes por eso, me encanta cocinar y todo eso, ok. A ver, tercera opción. Probablemente debería preguntar primero... Ah, ok, esta opción no vale mucho, o sea, pues de que tanto... No importa que opción elijan, esta opción no afecta al final. Así que, pues nada, estoy bien con cualquier cosa, así que... A ver, adelantamos. A ver, si hazlo, probablemente debería preguntar primero. Ok, sería la segunda opción, que sería esta. I should probably ask first. Esta, perfecta. Ok, adelantamos, adelantamos todo. A ver, la siguiente opción sería protestar, ruborizarse o ponerle un apodo también. La vez pasada le habíamos puesto un apodo, ahora nos vamos a ruborizar. Ok. Gracias. Voy a traducir todo lo que pueda. Que no esperábamos eso. Ok, le adelantamos todo lo que podamos. Vamos a adelantarle. Me voy a brincar hasta el día 7. Ay, qué bonito. ¿Qué? Ok. A ver, le seguimos adelantando. Adelantamos, 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 adelantamos. Ok. Siguiente opción, que sería... No quiero interponerme. O sea, pues este... No quiero imponer. Me encantaría quedarme o no estoy segura. La primera opción es la que tenemos que elegir, que es la de no quiero imponer. Así que esta... ¿Estás seguro o no quiero imponer? Ah, a ver. Voy a traducir nomás esto para saber qué es lo que está diciendo. No lo haces. De lo contrario no te habría ofrecido quedarte. Ok. Entonces, está bien. Me voy a quedar. Muy bien. Ok. Ya. Nos entusiasmamos porque nos vamos a quedar. Y... A ver. Siguiente, siguiente, siguiente. Ok. Día 2. Ok. Día 2. Guardar rápidamente el libro, que fue lo que hicimos la vez... Que fue lo que hice la vez pasada para sacar el final Yandere. Decide... Decidir confesar o mantener el libro contigo. Aquí la opción que tenemos que tomar es la segunda opción, que es la de decidir, pues, confesar. Que no sé a qué se refiere, pero bueno, voy a leer Tatito. Sé que dijo que debería sentirme como en casa, pero... Por alguna razón, siento como si hubiera invadido su privacidad. Ok. Gracias por esperar, copito de nieve. Ok. Jugueteo con mis manos. Ok. Hmm. ¿Qué sucede? Lo siento, Crow. Eh... Miré un... Uno de tus libros sin tu permiso. No te preocupes por eso, que soy libre de leer cualquier... El libro que me guste. Ok. Bueno, ya con esto, pues... Vamos a adelantarle, vamos a adelantarle, vamos a adelantarle, vamos a adelantarle, a ver... Ay, el Crow chiquito, qué bonito. Es cierto, que en el final de Andere, eh... No sacamos esta imagen, porque sinceramente, pues, no... No habíamos sacado la imagen de Crow chiquito, porque... Ni siquiera habíamos, este... A ver, día 3... No habíamos ni siquiera... ¿Cómo se dice? ¡Ah! O sea, pues, no lo tratamos mal, pero en el final de Andere, esa imagen no salió. A ver, día 3. A ver, ¿cuál es la opción que tengo que...? Eh... ¿Cuál es la opción que tengo que seleccionar aquí? Eh... La tercera. ¿Estás seguro de que puedo tenerlos? Ok. Aquí está. A ver. Es muy amable de tu parte, Crow, pero... ¿Estás seguro que puedo tenerlos? O sea, pues, se refiere con respecto a los guantes. ¿No son importantes para ti? Tengo bastantes pares en mi habitación. No te preocupes por eso, de verdad. Ah, ok. Además, creo que el color te sienta más... Te sienta muy bien. Ah. Ok, bueno. Ok, con esto ya. Perfecto. A ver. Seguimos, 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 seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. Yo atenta a cuando puedo... Ok. A ver. Siguiente opción. Que es este... Quizás. Maybe. Tal vez. Maybe. Ok, sí. Aquí fue cuando estábamos jugando. Todo eso. Avanzamos, avanzamos. Crow no nos deja ir. Nos vamos. Ok, seguimos, seguimos. A ver. Señor Cuervo, no tengo ganas de hablar con usted. Así que, por favor, déjeme tranquila. Ok. A ver, aquí dice. Habrá una parte de este día en la que Crow y Aspen, que es el nombre original del protagonista, encontrarán algo en el nave Dool. La mayoría de tus opciones serán dulces, tímidas, ansiosas, coquetas a este momento. Crow te tomará de la mano para guiarte hasta el árbol. Si, por el contrario, la mayoría de tus puntos son ansiosos o sospechosos, simplemente señalará el árbol. Ah, ok, bueno. Ok, no, no. No cambia mucho, pues, las dos opciones. A ver, día cuatro. Cuando Aspen habla con el cuervo en los sueños, un poco del diálogo cambiará, dependiendo de tus puntos hasta ahora. Si tiene cinco más puntos de dulce o tímido, Aspen tendrá una buena opinión sobre Crow. Le está empezando a gustar románticamente, aunque todavía quiere volver a casa pronto. Si tiene más cinco puntos de coqueto y ansioso, Aspen tendrá una muy buena opinión sobre Crow. Está bastante enamorado de él, quiere volver a casa, pero sus sentimientos son muy complicados. Ok. Y si tiene antipático y sospechoso, pues Aspen tendrá una opinión negativa sobre Crow, que no lo odia, pero siente que sospecha y debería poder irse lo antes posible. Ajá. Si tienes menos de cinco puntos en todas las opciones, Aspen será más indiferente a Crow. Ok. Ok, esto, pues, ya depende mucho de las opciones que cada uno tome. A ver, opción nueve, que es esta la que estamos aquí. A ver, sería... La opción que tengo que tomar es... Quedarme quieta y cerrar los ojos. Ok, que es cuando pensábamos que nos iba a dar un beso. Así que avanzamos, avanzamos, avanzamos. Que aquí, si recordarán, fue el día de la discusión. Día cinco. Ok. A ver, a ver. Seguimos, seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. Que aquí fue cuando Umbra decidió este... Bueno. No es que hayamos decidido irnos. Creo que sí. A ver, sí. Fui, sí. El día donde decidimos salir de la cabaña es el día seis. A ver, día cinco, opción diez. Eh, qué opción tengo que tomar. Ah, sería la opción de... Ambos dijimos demasiado. Yo también lo siento. Esta. Ok. Adelantamos, adelantamos cositas. Que aquí fue donde estábamos leyendo el libro. El día seis. Que encontramos al cuervo y todo eso. Regresamos a la cabaña. Descubrimos Winter Hollow. Crow nos agarra. Ok, que me sigue gustando muchísimo esta imagen. Ok, día seis. Que es donde Crow nos agarra y pues está enojado pues con nosotros. La opción que tenemos que tomar aquí... Ah, sería la opción de... Esta. La primera opción. Las relaciones no deben construirse en mentiras. Sí, es esta. Las relaciones no tienen que construirse en mentiras. Dulce y tímido. Ok. A ver, voy a adelantarle lo más que pueda. Ok. A ver, si aquí se detiene esto, hay que leerlo. Porque aquí pues ya supongo que se acaba el día. Me quito la chaqueta y la llevo en el brazo. Espero y podamos hablar mejor mañana. Ajá. A ver... No voy a ir a ninguna parte. Al menos no hasta que obtenga algunas respuestas. Bueno, no es como si pudiera irme de todos modos. Con el invierno cortado fuera. Aún así debería... Desearía que viviéramos más cerca el uno del otro. Ay. Será mejor que me dirija a mi habitación. Ok. Nos vamos al cuarto y supongo que aquí pues va a pasar... Va a pasar pues lo mismo. Crow no me ha dicho nada todavía, pero no era necesario. Esa su reacción dijo mucho. Aún así todavía quiero saber qué está pasando aquí. El pueblo desierto... El extraño símbolo en la nieve. El cuervo de ojos rojos. No tengo la sensación de que todo esté conectado y también lo está Crow. De una forma u otra. Bueno, más bien tengo la sensación. No importa lo que pase. Estoy segura de que tengo que honrar respuestas. Y no sé qué decía en la última, pero bueno. A ver, el día 7. Supuestamente aquí en el día 7 ya sale el final. Que si la mayoría de mis puntos son de dulces y tímidos, obtendré el final dulce. Ok. Entonces ya hemos completado esto. Vamos a seguir con el final 7 de manera normal. Así que vamos a ver. Nos despertamos. Todo normal. Seguimos bien. Cualquiera que diga que dormir es para los débiles no conoce el dolor del insomnio. Me alegro de haber podido tener al menos 4 horas. Especialmente con todo lo que ha sucedido. Esto sí se ve diferente a lo que pasa en el final retorcido. Sobrenatural o no. Crow definitivamente tiene algunas señales de alerta. No soy estúpida. A ver. A ver, a ver. Pero no se puede negar que él también está sufriendo. Y lo mismo puede decirse de mí. Tal vez es por eso que me siento tan conectada con él. A pesar de todo lo demás. Ambos estamos sufriendo. Ok. A ver. Necesito que el traductor esté mejor. Porque no sé por qué ahorita está actuando muy lento. Ambos queremos una buena compañía. Alguien con quien podamos ser nosotros mismos. Y no puedo olvidar lo feliz que parecía esa noche. Cuando me dijo que ya no se sentía solo. O sea, pues la noche que nos cortamos la mano. Creo que la razón por la que dejé caer el plato fue porque en el fondo sentí lo mismo. Oh. Siento lo mismo. Pero realmente no podemos ignorar el gran elefante en la habitación, ¿verdad? O sea, pues el gran peso que hay entre todo esto. A ver. Ya. Gracias. Este lugar te hace algo. Algo que no está del todo bien. Y no se trata de solo de lo sobrenatural. Estar aislado del mundo entero durante mucho tiempo no es saludable. Yo por qué sospecho que en este final vamos a sacar a Crow de la cabaña y nos lo vamos a llevar con nosotros. No puedo ayudar a Crow con todo lo que está pasando. Tengo mis propios demonios con los que luchar. Pero al menos puedo ayudarlo a salir de aquí. Ah, sí. Vamos a sacar a Crow. Tengo que hablar con él ahora. Sin perder ni un momento más, me dirijo al pasillo de la cabaña. Ok. Entonces, supongo que en este final vamos a sacar a Crow de la cabaña y de todo este bosque que lo tiene atrapado. Es más temprano de lo habitual, pero Crow ya debería haber despertado. Probaré primero en la cocina. Ok, lo vamos a buscar. No vamos a ir directamente a la habitación. Vamos a ir a buscarlo. Él no está aquí. Eso es extraño. ¿Se fue a la sala? Ok, nos vamos a la sala. Aquí tampoco. ¿Tal vez se está duchando? ¡Y entras como si nada, mujer! ¿Le pasó algo? ¿Por qué me siento tan incómoda? ¡Ay, no! Le doy a mis cachetes unas cuantas palmadas. Deja de pensar demasiado, Umbra. Este no es el momento. Ok. Hay que seguir buscando a Crow. Hay que seguirlo buscando porque... El pobrecito... ¿Ves? Su chaqueta está justo ahí. No salió. Crow. Vayamos primero a su habitación. Podría estar, eh... Podría estar... Medio dormido. Podría estar durmiendo, más bien. Doy unos pasos hacia adelante y me detengo justo frente a su puerta. Crow. ¿Estás despierto? Silencio. ¡Ay, Dios! Una vez más. ¿Crow? ¡Oh! Algo me dice que Crow no está en casa. Pero, ¿por qué no se llevará su chaqueta? Por primera vez que llegué aquí, finalmente puedo vislumbrar la habitación de Crow. Está lleno de libros, trabajos de investigación e incluso armarios con frascos llenos de medicinas, plantas y lo que parecen ser cremas de base de hierbas. Tiene el mismo tipo de paredes de madera con las que me he familiarizado a lo largo de la semana. Y el caballete apoyado contra la ventana sugiere que Crow debe ser quien hizo todos los cuadros de la cabaña, incluidos los de mi habitación. Me siento en el colchón para observar más de cerca el cuervo pintado y las flores de campanillas. Sus habilidades artísticas son asombrosas. Apuesto que también dibujó los cuervos del libro que me prestó. Él tampoco está aquí. ¡Qué raro! ¿Dónde está? Entonces debe ser... ¿Ah? Mi pie golpea algo debajo de la cama. Me agacho y tomo lo que parece ser otro de sus cuadros. ¿Qué pasa? Esto... Lo que ya sé sobre el lienzo no es otra... ¿Qué? ¿Yo? ¡Oh! ¡Me pintó a mí! Crow Siento que mis ojos se llenan de lágrimas, pero no dejo que las lágrimas caigan todavía. Volví a poner la lona debajo de la cama. Cuando me enderezo una vez más, noto un libro abierto encima de la mesa de luz. Será su diario, ¿no? Un libro con tapa roja. ¡Oh! Estaba tan concentrada con las pinturas que no me di cuenta. ¿No es este el que leí hace unos días? Crow debe haberlo traído aquí. Sí dijo que aún no estaba terminado. Ok, lo vamos a agarrar y vamos a leer. El pacto de sangre del carroñero rojo. Ok. Ya veo. Así es como se llama ese cuervo de ojos rojos. Regla 1. No debes alterar el símbolo sagrado ni el campo de fuerza. Hacerlo resultará en su muerte. Bueno, estoy viva. Así que esto solo debe aplicarse a la persona a la que afecta el pacto. Sin embargo, sí me sentí un poco confundida. Regla 2. Debes proporcionar ofrendas humanas a los carroñeros en cada luna llena o una vez que su saciedad de las ofrendas anteriores disminuya. Entonces, hay más de un cuervo, entonces. Regla 3. No dejarás que ningún carroñero muera por falta de ofrendas. La responsabilidad de mantenerlos alimentados recae en ti. De no hacerlo resultará en tu muerte. Oh. Regla 4. No debes dañar al rey rojo. Hacerlo romperá el pacto, pero también resultará en tu muerte. Espérense. Si esta regla aplica de que, pues, dañe al rey rojo. Ah, no. Pero en el capítulo, en el final, Yandere Crowe no mató al rey rojo. Solo mató a los hermanos. Mató a todos los cuervos menos al rey rojo. Ah, por eso él seguía vivo. Ok. Ok, ok. Oh, Dios mío. No me digas que él... No me digas que él... Bueno, más bien tengo que irme, ahora. Después de ponerme la chaqueta y los guantes, me dirijo hacia la puerta principal de la cabaña. Primero inspecciono la tela azul. No. Mi corazón late más rápido. Siento que no puedo respirar. Esta no es la chaqueta que siempre usa. ¿Cómo he podido ser tan estúpida? Oh, oh. No me digas que Crowe... O sea, Crowe salió, pero alguien está intentando engañarme. Es Crowe. Por supuesto que haría algo como esto. ¡Ay! ¡Claro! Se fue a matar al rey rojo. Y como sabe que puede morir para no preocuparnos a nosotras y hacernos creer que él sigue en la casa. Dejó la chaqueta ahí. ¡Ay, Dios! Aunque sé que es... Que es completamente... Que... Ay, no sé. Que es inútil. Agarro la manija de la puerta y tiro con todas mis fuerzas. ¡Uh! Nos dejó encerradas. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No, no, no! Que no... Que no cunda el pánico. Podremos con la ventana del salón. Vamos a la ventana... Y esta también cerrada. ¡Ah! También está cerrada. ¡No puedo! ¡Mierda! ¡No será un puto... ¡Bugue! ¡Ay, Dios! No sé qué es un bugue. Paso por todas las habitaciones. Paso por todas las ventanas. Pero por mucho que tire, por mucho que lo intente, ni una sola se abre. Pateo la puerta principal. ¡Maldita sea! ¿Qué debo hacer? ¿Qué carajo hago? A este paso, Crow... Él... Siento que mis ojos se llenan de lágrimas nuevamente. Solo que esta vez... Mis... A ver... Mis rodillas ceden y caigo al suelo. Crow... 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 Estoy llorando... Y... Sollozando... Lloro... Incapaz de recomponerme... Incapaz de amortiguar mis gritos... Él va a morir... Él va a morir y no puede hacer nada para detenerlo. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué es...? ¿Eh? Miro hacia donde acababa de pisar. Cuando antes caí de rodillas accidentalmente, moví el borde de la alfombra. ¡No me digas que abajo de la alfombra hay una trampilla! Piso el suelo una vez más. Suena... Hueco. ¡Oh! Por eso Crow no sabe... ¡Ah! ¡Claro! ¡Claro! En el final Yandere Crow dijo que había... Que el Rey Rojo estaba en su... En su alacena o en su almacén, no sé. ¡El almacén está abajo de la casa! ¡Oh! ¡Dios! ¿Es esto lo que creo que es? ¡Oh! ¡Oh, mierda! ¡Es una despensa! ¡Una despensa en un maldito sótano! ¡Ay! Por supuesto que Crow tendría esto. Me pregunto... ¿Tiene otra puerta? ¡Oh! ¡Bajamos y logramos salir! Supongo que esto responde mi pregunta. Ok. Tiempo... Tiempo de irse. Verdaderamente... Ok. Hay que buscar a Crow. Cuanto más corro, más plumas y sangre veo esparcidas sobre la nieve. ¡Oh! ¡Oh! Ok. Seguimos buscando a Crow. Varios carroñeros. Vulnerable. Expuesto. Sin vida. Supongo que el pacto no decía que no podía perecer de otras maneras. Aún así, esto es demasiado. Hay que correr. ¡Ay! Ahí está Crow. Cuando llego, Crow sostiene un cuchillo en la mano. El pájaro de ojos rojos lo mira fijamente sin siquiera parpadear. Estás cometiendo un grave error. Al contrario, debería haberlo hecho hace un tiempo. ¡Oh! Porque ya terminé con tus malditas tonterías, Rory. ¡Oh! ¡Crow! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué? ¿Qué quieres decir con que? ¿Qué estoy haciendo aquí? Te he estado buscando por todas partes. Y no deberías haberlo hecho. Se suponía que deberías quedarte en la cabaña. ¡Dios! ¿Por qué tienes que ser tan terca? Todo no tiene... Todo no tiene sentido sin ti. Si tú... ¡Oh! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Solo cállate ya! ¡Oh! ¡Dios! ¡Ya estoy harta de tus mentiras! ¡Tus respuestas evasivas y tus formas de expres... ¡Eh! ¿Tus formas qué? ¡Extremas de mantenerme a salvo! ¡Nunca me cuentas nada! ¡Mis palabras de ayer no significaron nada para ti! ¡No! ¡No! Yo... ¡Tú siempre! ¡Siempre! ¡Haces lo que crees que es mejor para mí! ¡Pero... ¡Ni una sola vez te has detenido a considerar que lo que yo diría! ¿Verdad? Siento que me pican los ojos... ¡Oh no! ¡Crow es genial! ¡Crow es perfecto! ¡Por supuesto que sabe que es lo mejor para la pequeña Umbra! Mi visión comienza a volverse borrosa... ¡Pues claro! ¡Queremos llorar! ¡Seguramente a Umbra no le importará! ¡Seguro que Umbra lo agradecerá! ¡Es por ella después de todo! Mientras otra lágrima amenaza con rodar por mi mejilla... ¡Escondo mi rostro entre mis manos! ¡Mierda! ¡Umbra! ¡Por favor! ¡Dime algo! ¿Qué lograrías tú al morir? Serías libre... ¿Y cómo... ¿Y cómo sacrificarte me hará libre? Crow no responde... ¡No quiero eso! ¡Realmente no quiero eso! ¡No es así como se resuelven los problemas! ¡Él todavía no responde! ¡En cambio aprieta los puños! ¡Existe esta palabra! ¡Estoy seguro de que la conoces! ¡Ya que tienes tanto conocimiento! ¡Empiezo a acercarme! ¡Pero tal vez necesito recordártelo! ¡Y acercarme! ¡Porque tengo esta pequeña sospecha de que el significado se te podría haber olvidado! ¡Y acercarme! ¡Se llama puta comunicación! ¡Se llama puta comunicación! Hasta estar a una distancia lo suficientemente cercana como para abrazarlo con todas mis fuerzas... ¡Umbra! ¡Sus manos se mueven inquietantes en el aire! ¡Ah! ¡Realmente lo siento! ¡Tienes razón! ¡Tienes razón en todo! ¡Es solo que cuando pensé en lo que podría hacerte me perdí por completo! ¿Por qué te lo guardaste para ti? ¿Por qué te lo guardaste para ti? Porque de hecho... Supongo que es un reflejo en este momento. ¿Un reflejo? Estoy tan acostumbrado a manejar cosas de mí mismo que... ...no pensaba que no me importaría suficiente para confiarme. Estoy tan acostumbrado a manejar las cosas por mí mismo que... ...nunca pensé que te importaría lo suficiente como para confiar en mí. Eres diferente a cualquier persona que haya conocido. Y... ...no creo que me hubieras rechazado completamente, pero yo... Eres diferente a cualquier persona que haya conocido. Y no creo que me hubieras rechazado por completo, pero yo... ...estaba asustada. No necesita decirlo en voz alta. Toda su conducta es prueba suficiente. Bueno, más bien Crow estaba asustado. Aprieto la espalda de Crow, aunque todavía no me abraza. Siento sus manos tocando mis hombros. Lo siento, soy un desastre. Sí, lo eres. No creo haber conocido a alguien con tantas banderas rojas y verdes como él. Eres un desastre. Sí. Pero yo también. Así como yo no puedo arreglarte, tú tampoco puedes arreglarme a mí. Lo miro a los ojos. Pero podemos intentar sanar juntos, paso a paso. Umbra. Mira, tal vez me esté adelantando. Sé que no nos conocemos desde hace tanto tiempo. Lo sé, y sin embargo no me he sentido tan cerca de otra persona como contigo. Tal vez sea cursi decir esto, pero... Estos últimos días siento que hemos formado una conexión. Yo... Yo te amo, Crow. Te necesito aquí, vivo. Resolvamos esto juntos. Por favor. Ok. No hay más dudas cuando siento sus brazos alrededor de mi espalda. Ok, Umbra. ¿En serio? Después de una pequeña pausa, Crow retrocede suavemente. Lleva sus manos a mi cara y limpia unas lágrimas de mi mejilla. Atraviesa mi corazón y espera morir. Bueno, quizás no la parte de morir. Bueno, puede que no... Puede que sin la parte... Bueno... No... Tal vez... Puede que sin la parte de morir. Me río. Él comienza a inclinarse. Cierro los ojos y siento sus labios presionar los míos. Ay... Qué bonito. Ok. Sonreímos y nos tocamos la frente. ¿Ya terminaste? Ay... El cuervo. Dios mío, olvidé que estaba aquí. Sí. Bien. Ahora... ¿Qué piensas hacer después de que... De que cese su ola de asesinatos? Entonces finalmente terminaste. ¿Y tú, humana? Ni siquiera te importaste... Te importó prestar atención a mis advertencias. Creo que la palabra que estás buscando es manipulación. Ahora veo lo que intentabas hacer. Querías mantenerme fuera de la casa para que pudiera morir en la tormenta de nieve. ¿Cierto? Cierto, cierto, cierto. Luego, al día siguiente, Crowe me encontraría y quedaría completamente devastado. Termina... Termina el contrato... Termina el contrato... Terminando el contrato el mismo. Matar dos pájaros de un tiro. Qué ironía. Sin embargo, sabes que mis palabras acerca de él eran... Él... Que él era un mentiroso eran verdad, ¿no es así? Todavía nos proporcionó ofrendas humanas. Probablemente nos proporcionó ofrendas humanas. Todavía nos proporcionó ofrendas humanas. Probablemente tuvo la intención de hacer lo mismo contigo en algún momento. Quizás no necesitaba matarlos él mismo, ya que las tormentas de nieve hacían el trabajo por él. Pero aún así preparó la carne. Ay, Dios. Pienso en los últimos días. Las mentiras de Crowe, las evasivas de Crowe al hablar de determinados temas. Su investigación, su comportamiento inflexible para mantenerme a salvo, su mirada vacilante y dolorosa. La sensación de ser observada. El invierno eterno. El pueblo abandonado. El pacto de sangre en sí. Sí, Rory. Sí, lo sé. Y viendo como la cantidad de gente que llegaba a esta zona en cada... Era cada vez menor. Ambos debieron haber estado desesperados. Creo que estuvo bien. No. No, no lo hago. Pero... Pienso en retrospectiva. La calidez de la comida de Crowe. La forma en que sus ojos brillan cuando estaba feliz. La forma en que se sonrojan sus mejillas cuando se siente tímido. La forma en que me sonríe. Pero es algo de lo que él y yo debemos hablar y resolverlo nosotros mismos. Así que no es asunto tuyo. Rory hace una pausa por un momento antes de responder. Muy luchadora, ¿no? Al menos en esto... En esto podemos estar de acuerdo. En efecto. No voy a mentir, Rory. Esperaba más reacción. ¿No le suele importar a los cuervos lo que le sucede a su bandada? Tal vez. Pero... Como seguramente habrás notado, no soy un cuervo. Al menos no del todo. Si bien realmente me preocupaba por mis hermanos y hermanas. Lo hecho, hecho está. Participar en una batalla que no puedo ganar sería una pérdida de tiempo y de su memoria. Supongo que entendió de dónde viene. Pero ¿dónde nos deja eso a Crow y a mí? ¿Qué harás ahora? Rory suspira y mira a uno de los árboles cercanos. No tiene sentido que me quede en Winter Hollow. No tiene sentido que me quede en Winter Hollow. Ya no ofrece tantas ofertas. Por lo tanto, creo que es hora de migrar a una área completamente diferente. Se vuelve hacia nosotros una vez más. Pájaro, demonio o humano. Uno tiene que aprender a adaptarse. Entonces, ¿no más migración parcial? No más migración parcial. No más migración parcial. ¿Eso dañará a Crow? Tomo la mano de Crow y entrelazo sus dedos con los míos. Él me devuelve el apretón. No lo matará, si eso es lo que temes. Doy un suspiro de alivio. Sin embargo, todavía tendrá que sufrir las consecuencias de sus acciones. Un trato con un demonio no es una broma. Una vez que el pacto sea anulado, se eliminará todo lo que ganó con él. Todo lo que ganó con él. Oh. O sea, el conocimiento y todo eso. Creo que probablemente tengas una idea de lo que es eso, ¿no? Siento la mirada de Crow sobre mí. Se ilumina en rojo. Encantador pero misterioso. Y no puedo apartar la mirada. Sus ojos rojos. Hubo algunas ocasiones en las que estaba fuera de la cabaña y no estabas conmigo. Que sentí la presencia de alguien. Alguien mirándome. Ese eras tú, ¿no? Sí. Eso es correcto. ¿Eso significa que sus ojos volverán a ser como antes? O... ¿Se quedará ciego? No completamente ciego. Solo podré... Solo... Solo podré ver el rojo. Oh. Bueno, negro, blanco y rojo para ser más específicos. Un poco irónico si lo piensas bien. Aún así, es el precio a pagar por meterse con lo sobrenatural. Pero ya no podrás volver a ver la naturaleza de la misma manera. No te preocupes, Zumbra. Estoy bien con eso, de verdad. Está bien. Eso no es todo lo que perderá. ¿Qué? ¿Hay más? ¿Qué otra cosa pidió? Conocimiento. 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 Conocimiento sobre la naturaleza. ¿Qué? ¿Qué? Pero... Nunca se comparará con lo que es recibir información directamente de la fuente. Información que ningún ser humano podría conseguir por medios habituales. ¿Estás realmente dispuesto a regalar todo eso? Pero parece sorprendido por un segundo. Pero casi de inmediato su expresión cambia a la de una sonrisa. No te preocupes por eso. Además, ¿no crees que es más emocionante descubrir cosas nuevas y tener todo tipo de experiencias? Voy a dejar mi trabajo. ¿En serio? Sí. Voy a dejar mi trabajo y hacer algo que realmente quiero hacer con mi vida. Quizás mudarme a otro vecindario o incluso a una nueva zona. ¿Vendrás conmigo? Crow acaricia el dorso de mi mano con el pulgar. Siempre. Apretando nuestras manos con unas fuerzas, echamos un último vistazo a Rory, el antiguo rey rojo, antes de que despegue. Y se fue. Ay, qué bonito. Qué bonito está Crow aquí, sinceramente. Está bien bonito. Ok, las últimas fotos a Crow, chicos. Las últimas fotitos. Qué bonito te ves, Crow. Sinceramente. Te ves muy, pero que muy bonito. Un azul ceruleo pinta el cielo. Lo hace parecer rejuvenecido. No nubes. Nada de grises. No nubes. Nada de grises. Pobrecito. Pobrecito. No nubes. 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 Pero estás solo. Awww. Ok. Bueno. Aqui termina Where Winter Crows Go. Aqui termina. Ahora vamos a ir a los extras para ver que. A ver, tenemos la galería. Ya tenemos todas las imágenes de Crow. Vamos a verlas todas para recordar un poquitito lo que vivimos. Que fue este en el primer día, que es cuando conocimos a Crow Este en el segundo día, que fue cuando nos cortamos la mano Este fue el tercer día Fue cuando fuimos con Crow al bosque Este fue el cuarto día, que fue básicamente el día que discutimos con Crow Que lo ayudamos con la medicina El quinto día El sexto día Y por último, los finales El final Yandere, que la verdad me gusta mucho esta imagen El final retorcido, que nos quedamos con Crow, pero lo seguimos ayudando con el pacto de sangre Y el final dulce Que se le cambia los ojos de color a Crow, al final nos mira y se ve feliz Ay, bueno, chicos, pues ya hemos sacado todos los finales Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer con Crow Así que nada, chicos Aquí termina Where Winter Crows Go No se preocupen que ya tengo pensado que siguiente novela visual podríamos subir Va a ser otra demo, pero ya la tengo pensada No olviden darle like, suscribirse y agregar a la lista de favoritos si les ha gustado el video Les mando un gran abrazo y un gran beso hasta sus casas Y nos vemos hasta la próxima, mis jóvenes umbríos y umbrías Bye Bye